Este enorme mural que se alza en la caótica jungla de cemento de Sao Paulo es el punto final de un extenso proyecto realizado entre junio y julio por el artivista Mundano y su equipo de trabajo. Juntos se sumergieron en cuatro biomas brasileños azotados por la prolongada sequía y un número récord de incendios. Allí recogió muestras de ceniza, carbón e incluso huesos de animales calcinados para devolverles la vida y para crear una tinta a base del bosque en polvo. Quiero instar a las personas a reflexionar sobre qué futuro quieren porque el cambio climático ya es la realidad, ya vemos sus impactos en todo el mundo. La obra es una recreación de la emblemática pintura El Labrador de Café, con la que el modernista Cándido Portinari evidencia la desigualdad social. Además de añadir algunos elementos originales como el cadáver de un yacaré, un reloj de arena y un pedido de socorro de la naturaleza, el artivista sustituyó la vibrante paleta de colores por una escala de grises. Cuando el bosque se reduce a cenizas, nosotros también nos convertimos en cenizas. Entonces pensé que el gris sería más dramático, más visceral y más impactante. Mundano igualmente denuncia en su obra el desmonte ambiental perpetrado por la administración del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien defiende abiertamente la explotación comercial de la Amazonía y una mayor flexibilización de la legislación ambiental. Creo que somos testigos del mayor retroceso socioambiental de nuestra historia bajo el gobierno Bolsonaro y no podemos callarnos ante eso. Según datos oficiales, solo entre enero y septiembre de este año fueron destruidos 6.779,33 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal en la Amazonía brasileña, una cifra ligeramente inferior a igual periodo de 2020, cuando la tala de árboles en el ecosistema amazónico alcanzó su mayor nivel de los últimos 12 años.